Bien, el material por la marcha de Ni Una Menos por Ni Una Menos ha llegado ya. Bien, ya se está editando, así que en momento nada más te lo estamos presentando. Pero antes, avanzamos con el ámbito que tiene que ver con los bomberos. Ha sido un día especial, un fin de semana especial para los bomberos del país, pero en particular para los villamarienses, Gaby. Exactamente, porque el 2 de junio de 1884 se fundaba el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, que continúa hasta la actualidad, más de 130 años de actividad, y en conmemoración a esa fecha, cada 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario. Porque era el lugar de la Argentina más complicado por los incendios que se repetían, por la cantidad de inmigrantes en las casillas de madera. Exactamente, es un lugar emblemático de la historia y también, bueno, que tiene que ver con los bomberos voluntarios. Y en Villa María los bomberos festejaron su día y hoy estuvimos en el cuartel con un equipo de trabajo de UNITV, consultando y conociendo un poco, no solo sobre los festejos, sino también sobre la realidad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Hablamos con Gustavo Nicola, quien está a cargo del Cuerpo Activo, y esto tiene para contarnos. Sí, el bombero un día muy especial para nosotros, y bueno, se hubo, como siempre, ascenso, entrega de estrellas de 5 años, se hizo la bendición de la nueva unidad forestal que habíamos adquirido el año pasado en Estados Unidos. El intendente hizo el anuncio que van a comenzar las obras, porque ya el intendente había dicho que iban a empezar, bueno, ya ahora van a comenzar, ya es un hecho, y bueno, se está trabajando sobre eso ya. Bien, ¿esto va a implicar que bomberos se tengan que desdoblar? ¿Cómo planean o cómo piensan que va a ser el trabajo allá? No, nosotros tenemos planificado llevar algunas unidades que tenemos acá hacia el parque industrial, que sería una ambulancia, una autobomba y la escalera, y bueno, también tener una guardia de dos personas por turno, y armar las brigadas de incendio dentro del parque industrial en cada empresa, que es el objetivo, porque no podemos tener un cuartel de mucha gente allá por la distancia. Entonces, se vería cómo tener esos dos bomberos por guardia allá, y después junto con las brigadas de cada industria, para cualquier contingencia. Gustavo, ¿cómo están actualmente bomberos en cuanto a lo que es la lucha con las tarifas, que era algo que por ahí los viene preocupando desde hace tiempo? ¿Cómo manejan el día a día y lo cotidiano en ese sentido? Bueno, primero que bomberos de Villa María nunca fue subsidio dependiente como otras instituciones. Nosotros sí, ayuda mucho a la institución, pero si no fuera por el aporte de los amigos solidarios, de la municipalidad y los empresarios, este cuartel con los subsidios que se cobra tanto a nivel nacional como provincial, podría funcionar seis meses, cuando mucho, ya que a nivel nacional este año se cobró un millón de pesos, y el provincial va a ser 300 mil pesos. En un millón 300 mil pesos nosotros lo gastamos en cuatro meses, se gasta esos cinco meses. Entonces, todo el resto es gracias al aporte de los amigos solidarios, gracias al municipio y todos los trabajos que hacen los bomberos, cuando hacemos la lucha creada, como hicimos el evento de la Peña, el recorrido Peñero, y bueno, siempre estamos trabajando para poder salir adelante, si no, no podemos hacer nada, no podríamos subsistir, ni hablar de hacer compras de equipamiento, capacitación, como venimos haciendo siempre nosotros. La importancia de los amigos solidarios para el cuartel de bomberos voluntarios, para poder mantener activamente un cuerpo activo que tiene números muy interesantes que sí vamos a compartir en un ratito, y también Nicola hacía referencia a lo que va a ocurrir pronto en el parque industrial donde se va a instalar un destacamento de bomberos voluntarios. Vamos a compartir, si le parece al señor director, una placa que tiene que ver con algunos datos de bomberos voluntarios, ahí la tenemos, vemos esta placa en pantalla extendida. El cuartel de bomberos voluntarios en Villa María tiene 150 bomberos, entre los aspirantes y el cuerpo activo y también comisión directiva. 23 unidades para asistir a los villamarienses y a personas de la región, cuando lo requieran. Hay dos años y medio de formación. En la nota que Damián Estupenengo hacía con Gustavo Nicola le decía, ¿esto es así en todo el país? No. En todo el país, en algunos lugares es menos. Nosotros aquí creemos que con dos años y medio, un bombero puede formarse de manera más profesional y poder tener un mayor servicio a la comunidad. Más de 6.000 amigos solidarios hacen posible este acompañamiento a la institución. Durante el día hay un mínimo de 5 bomberos en el cuartel, como bien lo indica la placa. Pueden ser algunos más. Gustavo Nicola decía en horas de la siesta, son algunos más los que ya no están trabajando y siempre están dando vuelta por el cuartel. Y también el cuartel de Villa María tiene un sistema de alertas único en el país, que es a través de una aplicación de celulares. Sobre eso vamos a continuar la conversación con Gustavo Nicola, porque algo que no conocíamos en detalle es que los bomberos voluntarios aquí tienen este sistema para poder ir, quien esté más cerca, quien esté al alcance, poder llegar más rápido a donde lo requieran los ciudadanos y los vecinos de nuestra comunidad. Nicola explica cómo funciona esta aplicación que organiza el trabajo de bomberos. El software que tenemos para la localización de bomberos y dar alerta a los bomberos es el más avanzado de la Argentina, porque no hay otro cuartel que tenga este tipo de software. Cada celular de los bomberos está logueado, se aparece a donde está situado en el mapa de Villa María, y cuando hay una emergencia, el guardia pone la alerta a la emergencia y, bueno, llama a los bomberos que están más cercanos del cuartel, automáticamente les llega un mensaje y después dice ver mapa y lo dirige al cuartel o bien hacia el lugar donde es el siniestro. Lo mismo están arriba de las ambulancias, tienen un celular que también cuando está en la calle le suena ese celular, le aparece el lugar donde queda la intervención y, bueno, se va dirigido por el GPS que tiene el celular.